Versos de tiempo y carne Se acabaron los ciclos melancólicos De la lucha sin trago en sociedad Y un suspiro de aire en el bucólico ambiente Azucarán las hojas sin piedad Y de ellas otro árbol de la vida emergerá Seguirán en la ciudad el frenesí de las carnianas noches Y acariciarán su pubis la maldad Quizás sus ayes y orgasmódicos reproches Suenen en las canciones cachondas de los vates Pero mi pueblo y la santo jamás las oirá Sin embargo, sin embargo el tufo que despide el oro Y el que a mi rancho no fue inmune No lo ha inundado todo Pues sigue el buey arando codo a codo Rasgando el humus de una nueva primavera Que bajará a las casas pajizas que dejé Y los aplausos de oficiosas manos Darán forma a las benditas tortillas de maíz Siempre habrá sobre las mesas carcomidas Los frijoles que dan vida Junto a la humareda de una taza de café Tal es el milagro de mi fe Que en los cazaríos Aún correrán los canutadinos de ríos Mientras josean sus batean los marragos Y el roble atado a su raíz En tronco inquiesto Dará cobijo al clarinero Y al pijull inquieto Seguirá bajando por barrancos mi motagua Aunque débil por los años transcurridos Y en las entradas de su turbia agua Nuevos pejes y julines Harán trole Junto al tetemechín espirucido Logró el tiempo turpar La férrea morre del viejo puente carcomido Es cierto Y bajaron los desechos Su linfa extremece Masulena de sangre totonaca Fluirá a un endeble en las honduras Hasta que Cronos descansada ya su linfa No quede nada Al beberla los calores del mineral Así es la vida de los niños Tan incierta Mas yo seguiré escribiendo con mi mano Al río y a mi pueblo buculiano Aunque mi pluma se quedara seca Cuando el tintero que es mi loco corazón Quede en el lapso Elevaré la vista del cielo Mientras se va apagando cual viejo diapasón Cuando queda despacío Motagua de mi anhelo No me importa Siendo la vida un lecho Bajo la cúpula del cielo incierto Dejará en nada tu rocoso lecho Cuando eso pase Que al fin ha de pasar No tendré penas ni llanto Ni caminos que apurar En ese entonces Yo estaré ya muerto No tendré penas par Unlecho Dejará un efeito Atmos Gracias.